Creo que este gobierno tiene que ser capaz de estar a la altura de las expectativas que la ciudadanía depositó en él y especialmente que la gente joven depositó en él. Y creo que eso solo se puede hacer con políticas valientes, con políticas ambiciosas, con políticas transformadoras. En esos cambios verdaderamente transformadores estoy segura de que nos vamos a seguir encontrando. ¿Cómo defendemos la democracia? ¿Cómo la protegemos? Yo creo que la mejor forma de protegerla es avanzando. O sea, no se trata de ceder, no se trata de conformarnos, no se trata de ponernos a la defensiva, sino que avanzando en derechos es reafirmando la democracia, es profundizando los derechos que ya tenemos y blindando esos derechos para que sean efectivos realmente. Esta estrategia nace de un proceso de reflexión sobre qué país y qué sociedad queremos construir de aquí a 10 años. Es un documento programático con objetivos que pretenden facilitar la construcción de proyectos de vida autónomos y dignos. Por ejemplo, seguir mejorando las condiciones materiales como la subida del salario mínimo o apoyando la contratación indefinida, mejorar todavía más la ley de vivienda o abriendo un debate que a mí me parece fundamental, que además es una demanda histórica de la juventud, que es la reducción de la edad para votar a los 16 años.